Y eso es el meritititito sabor de Veracruz señores ¿Y con quién? Con el grupo Pederos Vaya señor Luicio Dice Ay, como quisiera tenerte en tu gorrita morena Es esta en muchas cositas que siempre se deja al oído Es que me quieres confundir esa tía que yo quisiera Ser un lucero y para siempre estar contigo ¡Eso! Ay, como quisiera tenerte en tu gorrita morena Es esta en muchas cositas que siempre se deja al oído Es que me quieres confundir esa tía que yo quisiera Ser un lucero y para siempre estar contigo ¡Eso! ¡A bailar, a bailar! Ay, como quisiera linda morena Tenerte a mi lado linda morena Van a decirte linda morena Lo que yo siento linda morena ¡Venga dice! ¡Ja, son! ¡Ya! Dice ¡Ja! Ay, cómo quisiera, linda morena, tenerte a mi lado, linda morena Para decirte, linda morena, lo que yo siento, linda morena Como quisiera, linda morena, tenerte a mi lado, linda morena Para decirte, linda morena, lo que yo siento, linda morena Como quisiera, linda morena, tenerte a mi lado, linda morena Para decirte, linda morena, lo que yo siento, mi amor San Diosdizo del Mar, buenas noches, le damos lo más cordial Bienvenido a todos los presentes, hoy en esta noche, en esta superia de ustedes Vamos a darles a conocer los temas antiguos del Grupo Venero Y lo más reciente, y lo más de besito A presentarles hoy en esta noche Diviértanse, los invitamos a bailar Nosotros somos, directamente desde la lluvia de Alemán, Veracruz Grupo ¡Venero! Esto se llama, la mentirosa, en la voz de mi compañero, Francisco Autoría de Ángel Castro Para ustedes Y dice ¡Y este es tuyo! Ángel Castro Ya me cansé de andarte buscando ¿Quién te crees tú para estarte rogando? De tu nombre ya me he olvidado No me acuerdo de ti, quedaste en el pasado Fuiste muy astuta, no tenías planeado Decías que quererme Tenía poco a tu lado Eres, eres, eres una mentirosa, una presionera Eres una infiel Yo elige montera Eres, eres una mentirosa Una presionera Eres una infiel Yo elige montera Y con quien vas a bailar, los papás Con el grupo ¡Venero! Nosotros somos, sí ¡Y! Ya me cansé de andarte buscando ¿Quién te crees tú para estarte rogando? De tu nombre ya me he olvidado No me acuerdo de ti, quedaste en el pasado Fuiste muy azota, lo tenías planeado Deseas quererme, venia todo a tu lado Eres, eres una mentirosa Una traccionera Eres un infiel Tu alija busera Eres, eres una mentirosa Una traccionera Eres un infiel Tu alija busera ¡Hazla, hazla, papá, chico! ¡Viva, salá, que rico! ¡Ah! ¡Cuéntate el chalani! Eres, eres una mentirosa, una traccionera Eres una infiel, cronina busera Eres, eres una mentirosa, una traccionera Eres una infiel, cronina busera ¿Eso es para quién? Otra vez, con sabor, sabor a tu caso Otra vez, pero con más sabor Para pisar la misión del mar Grupo velero Y dos a la carita Eres, eres una mentirosa, una traccionera Eres una infiel, cronina busera Eres, eres una mentirosa, una traccionera Eres una infiel, cronina busera Eres, eres una mentirosa, una traccionera Por estar aquí presente, hoy en esa noche Aquí, en San Dionisio del Mar Oaxaca, México Presente, directamente desde Sayula de Alemán Veracruz, para ustedes Grupo velero Ahora nosotros Vamos a seguir con algo muy bonito Sobre todo, presentándole La llave mágica del ballet Aquí, hoy en esa noche Presentando lindas y preciosas muchachas De allá de De Veracruz, señores Señores y señoras Chavos y chavas Vamos a presentar con ustedes El ballet Más rítmico del estado de Veracruz Sobre todo, en nuestro puerto Jarocho Y también desde el puerto De Coatzacoalco, Veracruz Voy a presentar con mucho gusto Con mucho cariño Con mucho amor Para todos y cada uno de ustedes Hombres Con ustedes, directamente De Coatzacoalco, Veracruz Tenemos a la bella Carina Mirá lo más El chupido de los caballeros ¡Pájaro! ¡Pájaro! Y no quedándose atrás Es un honor presentar también A una bellísima mujer Como la es Carina Y como la es la siguiente Preciosa Dama que tenemos hoy en esa noche Con ustedes Desde el puerto de Coatzacoalco También presentando Y representando A Veracruz Ella es la bella Liz ¡Venga el aplauso! Y así como nosotros Presentamos el ballet Que hoy traemos a presentar La quince El noticio del mar Oaxaca Para que ustedes La pasen contentos y felices Con los sesos tropicales El Grupo Venero De hoy y siempre Con ustedes Grupo Venero Continuamos la tince Esto se llama El cumbiambero Pero a ti baila Lo dice Sigue la cumbia Sigue la cumbia Venga ese Sigue la cumbia Tengo que ver a mi gente bailando Sigue la cumbia Pero mi hermano Te canto de corazón Sigue la cumbia Pero mi hermano Te canto de corazón Grupo Venero Típica Algo sanzón Grupo Venero Típica Algo sanzón Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Con cadencia y cerosura Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Con cadencia y cerosura Música Música Ese reventón Lo hicimos Nosotros con mucho amor Ese reventón Lo hicimos Nosotros con mucho amor Para que goce mi gente Para que goce mi gente Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Con cadencia y cerosura Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Con cadencia y cerosura Está suyo Vuelve la cintura Vuelve la cintura Vuelve la cintura Ponga de seis a una zona Vuelve la cintura Vuelve la cintura Vuelve la cintura Con cadencia y sabrosura Vuelve la cintura Mueven la cintura, mueven la cintura, con cadencia y sabrosura. Mueven una rueda, hagan una rueda, hagan una rueda, que no la haguen, que se quiera fuera. Mueven la cintura, mueven la cintura, mueven la cintura, con cadencia y sabrosura. Hagan una rueda, hagan una rueda, hagan una rueda, que no la haguen, que se quiera fuera. Eso se llama el borrón, suénale. Y eso va para todos los borrones. Gózala, bocardo. Hay con Brasil. Donde hay vino, ya hay parranda, ahí está el borrón. Donde ve que hay una fiesta, ahí está el borrón. Donde hay baile, ya esté gratis, ahí está el borrón. Donde hay que pagar la cuenta, ya no está el borrón. Líbrame Dios, te oye en decir, líbrame Dios, te oye en decir. Donde hay vino, ya hay parranda, ahí está el borrón. Donde ve que hay una fiesta, ahí está el borrón. Donde hay baile, ya esté gratis, ahí está el borrón. Donde hay que pagar la cuenta, ya no está el borrón. Líbrame Dios, te oye en decir, líbrame Dios, te oye en decir. ¿Dónde está el borrón? ¿Dónde está mi gente? Donde hay vino ya hay barranca, ahí está el gorrón Donde ve que hay una fiesta, ahí está el gorrón Donde hay baile ya esté gratis, ahí está el gorrón Donde hay que pagar la cuenta, ya no está el gorrón Líbrame Dios, yo voy a decir, líbrame Dios, yo voy a decir ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás, Francisco? No sé, no sé, ya se me escapó ¿Dónde estás que no te veo? ¡Sabor! Y la lista sigue, compadre ¿Claro que sí? Omar Teca Costa Torito Camarés Monizanche Y Borjito Y otra vez Donde hay vino ya hay barranca, ahí está el gorrón Donde ve que hay una fiesta, ahí está el gorrón Donde hay baile ya esté gratis, ahí está el gorrón Donde hay que pagar la cuenta, ya no está el gorrón Donde hay ron, donde hay cerveza, ahí está el gorrón Donde hay whisky sin pagarlo, ahí está el gorrón Donde hay baile, donde hay nenas, ahí está el gorrón Donde hay que pagar la cuenta, ya no está el gorrón Líbrame Dios, soy yo el desfiro Líbrame Dios, soy yo el desfiro Oye, compadre ¿Qué pasó, compadre? ¿Así te gustan las chelas? ¿Así cómo? ¿Así de fría? ¿No? ¿Así de gorra? Ja, 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 ja ¡Qué raro! ¡Gorrones! ¡Aplausos, señores! Los aplausos son bonitos para ustedes ¿Dónde están, señores? A ver ese grito de las mujeres A ver el chiflido de los hombres Aquí mandan los hombres, señores En velero mandan las mujeres ¿Cómo la ven? ¿Está feo eso, no? Vamos a mandar un saludo para nuestro amigo Shadani ¿Dónde está Shadani? A Richard Para todos los muchachos También Charlie Para Ernesto del Grupo Bahía Y toda la flota del Grupo Bahía Saludos Eso sí, son guates Los del Grupo Bahía ¿Dónde están, hombre? Ahí están, mira, presentes Un saludo muy especial De mucho corazón Con mucho corazón para ustedes De parte del Grupo Velero Aquí en vivo Mucho tiempo sin venir por acá Pero ya estamos nuevamente Aquí con todos y cada uno de ustedes Presentando a esas bellísimas damas Que hoy ya están echándoles ganas Por aquí nada más, mira El mero puerto de Coatzacoalco, Veracruz Carlitos, por aquí tenemos un saludo rápidamente A ver, dime Patricio Damaso Y toda la flota de Eres Que están por ahí con nosotros Por supuesto Siempre acompañándonos Y bueno, Carlitos Vamos a mandar un saludo muy especial También para el Conejo, hombre A Conejito Por supuesto Conejito Tú ya sabes cómo manejarnos Conejito Por favor, Conejito Un saludo para Conejo Y toda la comitiva de Eres Bueno Vamos a mandar un tema Nuevecito de lo más reciente Ese tema ¿De quién es? ¿De quién es, Francisco? Bueno, bueno Déjenme presentarles Que este tema Que venimos promocionando En el nuevo disco Es de una persona muy especial Un gran cantante Y un gran autor Por supuesto Carlitos Valencia El autor de esta canción Tan bonita Y que yo sé que van a hacer éxito Todos ustedes Porque la van a bailar La van a disfrutar Y la van a querer Seguir pidiendo Vámonos con esto Se llama La Chula del Pueblo Para todos ustedes Ese es tu voz Pero sigo para ti Baila, lo dice ¿Y esto es tuyo? Carlos Valencia ¡Ostalo, mi cancha! Sí Para ti, Ángel de María Castro Fernández ¡Adiós, la chava! Vámonos con esto La Chula del Pueblo Con su minifalda Ya viene a bailar Y entre todos Le hacen una rueda La Chula del Pueblo Se pone a bailar Y como siempre Se mueve con su hildura Se mueve con dulzura Ella es sensacional Viva la Carlita ¡Adiós, la chula! ¡Adiós, la chula del Pueblo! La Chula del Pueblo Con su minifalda Ya viene a bailar Y entre todos Le hacen una rueda La Chula del Pueblo Se pone a bailar Y como siempre Se mueve con su hildura Se mueve con dulzura Ella es sensacional La Chula del Pueblo Le dicen La Chula del Pueblo Ella baila La Chula del Pueblo Se menea La Chula del Pueblo Le llaman La Chula del Pueblo Le dicen La Chula del Pueblo Le llaman La chula del pueblo Menea La chula del pueblo Llega más Oye Pancho ¿Qué pasó Camito? Están chulas las dos Así es Veracruz, Veracruz La chula del pueblo Le dicen La chula del pueblo Ella baila La chula del pueblo Se menea La chula del pueblo Le llama La chula del pueblo Le dicen La chula del pueblo Ella baila La chula del pueblo Se menea La chula del pueblo Le llama Báinale la morena Oye eso, dice... La chula del pueblo, le dicen... La chula del pueblo, ella baila... La chula del pueblo, se menea... La chula del pueblo, le llama... La chula del pueblo, le dicen... La chula del pueblo, ella baila... La chula del pueblo, se menea... La chula del pueblo, le llama... ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a presentar un tema del señor Ángel Castro Que viene incluido en el material anterior Que traemos con mucho cariño para todos y cada uno de ustedes Esto se llama El túnelú, baila la odisea Y esto es uno Dinero, dinero Yo vendo sacos, vendo empanadas Por las calles en las mañanas En mi carretilla todos los días Yo voy gritando con alegría Sacos, sacos, zururu Empanadas, empanadas, zururu Cosadas, tostadas, zururu Y garrachas, garrachas, zururu Taco, sacos, zururu Empanadas, empanadas, zururu Cosadas, tostadas, zururu Y garrachas, garrachas, zururu Empanadas Taco, 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 taco Ya me dio antes Yo soy querida, aquí en San Yula Y a todas las mujeres le pido, me ayuda No uso zapatos ni zapatillas Solo mis tenis, cachuche y carretilla A los taxistas, desvendo tururu Microbuceros, desvendo tururu Los caballeros, desvendo tururu Los caballines, desvendo tururu A los estudiantes, desvendo tururu Microbuceros, desvendo tururu Los arquitectos, desvendo tururu Y para todo el mundo, turururu Para toda mi gente bonita De San Dioniso del Mar, Guajaca Para mi pueblo querido Sayula de Alemán San Diego Puluceros, desviendo tururu Y a todas las mujeres le pido En San Bijén Y la Matemita 独는데요 Sangre y su inf rotated Sao, 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 tururu Empanada, empanadas, zururu Rosadas, Sao, Sao El Farro del Mar colours Hooraz표 Y garrachas, garrachas, zururu Chur報 Danoque, Sao, 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 Sururu Empanada, empanadas, zururu get what quest Heión m hydrogen Hilo Y garrachas, garrachas, zururu ¡Empañadas! ¡Empañadas! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Gózalo a María José y Arely Fernández! ¡O Festato bottle Rico, rico! ¡Gyakos, jugúro! ¡Empanadas, Empanadas, turullú! ¡Glosadas, Cubsadas, turullú! ¡IRGHRACHAS, GARRACHAS, turullú! ¡Gyakos, jugúro! ¡Empanadas, Empanadas, turullú! ¡Glosadas, Cubsadas, turullú! ¡IRGHRACHAS, GARRACHAS, turullú! ¡Y la trompeta! del señor Moni Sánchez Prieto orgullosamente de Sayula y Alemán tócale bonito manos arriba San Dionisio manitas arriba nanice Paisaro nanice la guitarra el señor Rodolfo queremos ver a toda la gente manitas arriba San Dionisio manos arriba y aplaudiendo todo el mundo San, 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 San sabor con sabor, con sabor con sabor amor con amor y suena y suena 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 y otra vez y se va aplauso por ustedes soy Amor Terurú la autoría del señor Ángel Castro aquí la batería muchísimas gracias bueno vamos a continuar con otro tema para que sigan gustando nuestra música ya vemos que están poniéndose un poquito más cachondo para bailar vamos a mandar un nuevo saludo para nuestro amigo Shadani mira nada más Shadani dice Ángel que se acuerda mucho cuando te tiró el saxofón allá en el estudio ¿qué? el estudio 58 no, no, no se acuerda más de cuando mi amigo 51 estoy en 51 cuando Jorge dice que se pelearon hasta morirse y ahorita se vinieron a amar aquí ¿cómo la ves? oye Shadani otra que no olvides cuando mi amigo Jorge bajó tu instrumento tu sax y casi casi te da ahí el patatús siempre se pelea con nosotros este hombrecito pero lo queremos mucho quiero que sepan que lo queremos bastante allá en el estado de Veracruz es un gran amigo de nosotros esperemos que ustedes por allá en alguna ocasión por allá nos encontremos también de parte del grupo pelero queremos mucho a la gente y a los músicos de acá del estado de Oaxaca siempre lo hemos respetado muchísimo señores vamos a dedicar un tema por ahí Francisco para que siga bailando la gente ese tema queremos informarle que también fue un cañonazo musical nacional en el estado de Oaxaca más que nada pegó por acá en el año de 1968 cuando nació Jesús Carranza creo tú se llama La Paisana para ti baila lo dice Juan de Oaxaca Juan de Oaxaca Juan de Oaxaca cuando se llama donde me encontré bailando a una paisana de repente me pido a la pista bailar música te gana de repente me pido a la pista bailar música te gana yo le dije que me encontré ni te gana yo bailo tú me colombiano yo le dije que me encontré ni te gana yo bailo tú me colombiano cuando se llama baila con sabor se gana paisana como la paisana cuando se llama bien con sabor se gana paisana como la paisana chupia 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 cuando se llama yo le dije y me encontré bailando a una paisana cuando se llama yo le dije bailando a una paisana de repente me pido a la pista bailar música te gana De repente, yo a la pista a bailar, música de gana Yo le di que ni contra ni de gana, yo bailo solo, clubia colombiana Yo le di que ni contra ni de gana, yo bailo solo, clubia colombiana Bueno, que se la baila, con salas hay ganas, paisana Como la paisana, que se la mueve, con salas hay ganas, paisana Como la paisana Música Yo le di que ni contra ni de gana, yo bailo solo, clubia colombiana Yo le di que ni contra ni de gana, yo bailo solo, clubia colombiana Bueno, que se la baila, con salas hay ganas, paisana Como la paisana Que se la mueve, con salas hay ganas, paisana Como la paisana Música Bueno, vamos con otro tema para todos ustedes Antes, antes mandar saluditos para toda la gente que está bailando Para los amigos por acá de este lado Como la Larry Show Un saludo muy especial para ellos Y pues bueno, mi gente, que creen Ya fue la paisana Y ahora Yo me quiero casar con la paisana Vámonos con este tema de lo más nuevo Que trae el grupo velero Me casó con la paisana Y ahora si nos llevamos a la paisana para Veracruz Pero con velero Hoy regreso con mi cumbia Cumbia Una que sale del alma Ese ritmo que se baila Como cuando la paisana No fue con ti ni de gana Lo que conquistó su alma Fue este ritmo de mi tierra Mi tierra veracruzana Hoy bailo con mi paisana Alemón de saco mi alma Salto por piano y guitarra Si lograron conquistarla Véngase con la paisana Hoy bailamos con las ganas Cumbia que toca velero Cumbia que sale del alma Hoy regreso con mi cumbia 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 que sale del alma Cumbia que sale del alma Ese ritmo que se baila Como cuando la paisana No fue con ti ni de gana Lo que conquistó su alma Fue este ritmo de mi tierra Mi tierra veracruzana Hoy bailo con mi paisana Tanto de esa copianda, tanto por piano y guitarra, sin lugar no conquistarla, me casé con la panzana, nos bailamos con mangana, con la canto cabelero, con la canto cabelero. ¡Gracias por ver el video! 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 Robotente, robotente, tristes son las más capas Y por lo que inmadurez, por lo que inmadurez Ahora te lejos porque te quedan, ahora me lejos porque te despidan Creíste que nunca iba yo a despertar, de que el sueño y beso de tu falsedad Robotente, Robotente, creíste solo amar una vez más Robotente, Robotente, te lejos solo por tu falsedad Robotente, creíste solo amar una vez más Y por lo que inmadurez, y por lo que inmadurez San Dionisio del Mar, Oaxaca, así se baila, dice ¡Ay, eso! ¡Ay, eso! Robotente, Robotente, creíste solo amar una vez más Robotente, Robotente, te lejos solo por tu falsedad Robotente, Robotente, creíste solo amar una vez más Y por lo que inmadurez, y por lo que inmadurez Y por lo que inmadurez, y por lo que inmadurez, y por lo que inmadurez Y como dice el compañero, venga dice eso Robotente, Robotente, revotente, te hiciste solo amar una vez más Y por lo que inmadurez, y por lo que inmadurez, y por lo que inmadurez Y por lo que inmadurez, y por lo que inmadurez Y yo te dejo por tu falsedad Y por lo que inmadurez, y por lo que inmadurez, y por lo que inmadurez Señores, vamos a un breve descanso y regresamos Con música para ustedes Regresamos Grupo, venero Quedan en compañía del Supergrupo Bahía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!